¡Gracias por el quichito! ¡Gracias por el quichito! ¡Felicite más adentro! ¡Gracias por el quichito! ¡Gracias por el quichito! Ok, vamos a hacer una música instrumental Es muy hermosa ¿Sabes? Cierra el disco, cierra la ciudad liberada Y la hacemos que es nuestra, una de nuestras joyitas Mi pequeña orquesta de Buenasilla ¡Gracias por el quichito! ¡Gracias por el quichito! ¡Gracias por el quichito! ¡Gracias por el quichito! Ah, un segundo, un segundo Hay un ruido rarísimo No es nada Nostockasta Loque Cri sets Un ruido rarísimo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.